qué quieres cenar esto pues no esto no vas a cenar feliz año 2024 el primer entreno del año vamos a hacer hoy algo vamos a hacer venga el primer entreno del año que vamos a hacer que mira quién tenemos aquí vamos alberto se ha escapado del centro de menores por el tiempo que los tiene abandonados vamos a hacer va de hecho no me atrevo a decir el entreno porque me van a preguntar voy a decir algo y luego lo que tengo yo lo digo yo cuatro ejercicios cuatro máquinas de 15 a 4 que sepáis que sepáis que cuando hemos entrado dicho yo vamos a hacer cuatro ejercicios de 15 a 4 lo que pasa que ahora se está apuntando el tanto entonces para qué voy a decir nada vale va venga pero todo en palanca vale quién pone el orden yo pongo la palanca qué pone el orden vamos a empezar inclinado declinado presa americano y cruces en polea por ejemplo de 15 a 4 a lo mismo me lo cambian ahora el orden pero bueno empiezas y te seguimos vamos a respetar vamos primero entreno del año chavales vamos a tope vamos a ir vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.